Uy, no te muevas, quédate tranquilo, hay que son los dos, no mire para atrás, no mire para atrás, date tranquilo, no mire para atrás, no mire para atrás, no mire para atrás, lo que en qué época tú estás, en qué época tú estás, esa vaina, el pueblo le vamos a dar a comprar a él. No, 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 bueno, no, 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 no. Cuántos tumores no puede estar en la calle ya, no, 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 no. Qué quiere. �도. ¡Osoo todas! No, 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 no. Están en esta ciudad que atrapan a uno. ¡Jajajajaja!